Y seguimos con temas pastorales, mire Pastor Delgado, dice aquí Juan desde Colombia, ¿por qué caen en pecado los pastores? ¿Y por qué esto nos afecta tanto? Dice Don Juan desde Colombia. Qué buena pregunta. Bueno, Don Juan, los pastores caen en pecado igual que caes tú, por desobediencia, por falta de fe, por falta de alimentación, porque el pastor es un llamado, pero porque el pastor tenga un llamado no quiere decir que no tiene que seguir creciendo. Oh no, por favor, nosotros tenemos que aplicarnos correctamente, tenemos que aplicarnos nuestras propias prédicas y nuestras propias enseñanzas. La unción que nosotros tenemos es para pararnos en un púlpito y enseñarte a ti la palabra con nuestras personalidades, con lo que fuera, pero comunicarte a ti una enseñanza que te va a hacer crecer. Pero eso no quiere decir que todo lo que yo digo, ya yo lo hago. Yo estoy en un proceso para empezar a hacer lo que yo hablo, igual que quiero que tú lo hagas, para que tú crezcas, tengas y obtengas lo que Dios tiene para tu vida. Está hablando del crecimiento como el antídoto al pecado, pero yo conozco gente demasiado crecida espiritualmente y hasta crecidas pecadoramente también. O sea, la cantidad de conocimiento... Bueno, exactamente, el pecado es el pecado, pero mientras más alimentado tú estés en la palabra y más te hayas desarrollado en el amor de Cristo, menos posibilidad tienes de pecar, aunque hay áreas que no tienen que ver con la alimentación, pero muchas áreas tienen que ver con el alimento espiritual que tú hayas puesto en ti. Y la alabanza, la adoración, todo este tipo de cosas que van penetrando a tu hombre interior te ayudan a confrontar cualquier tipo de amenaza del enemigo en tentaciones. Ahora hay un área, como tú acabas de decir, que pueden pasar abruptas, etcétera, pero yo sé que en mi propia vida, mientras más yo me alimento de la palabra, ahora menos posibilidad tengo de caer, aunque podría caer, como cualquier persona que pueda caer, igual que el que me acaba de escribir. Yo tengo que crecer, igual que aquel tiene que crecer, y ponerme en contra del enemigo, igual que él, y no tengo ninguna área especial que Dios me ha dado a mí, excepto comunicar la palabra. Pastor Alejandro. Yo creo que, bueno, lo que acaba de decir el Pastor Delgado es cierto, el Pastor, los pastores caen o caemos, porque somos humanos, no dice en ningún lugar de las Escrituras que los pastores no van a caer. De hecho, los ejemplos que tenemos en la Biblia son muchos hombres que estaban bajo la presencia de Dios y aún así fallaron. Entonces, yo creo que el problema no es si van a fallar o no, el problema es qué hacemos con ellos cuando fallan. Uno de los grandes problemas, y la pregunta dice, ¿y por qué nosotros nos afecta tanto? Son dos factores, la del Pastor si cae o no cae, y la de por qué afecta tanto a las personas. Yo creo que afecta tanto a las personas porque ponemos una responsabilidad en ellos que no les corresponde, que es que los sellamos con la perfección, y ningún Pastor ni ninguna Pastora son perfectos. Ellos necesitan también, o necesitamos también cuidado, atención y pastoreo de gente que nos rodea. Y oraciones. Y gente que está con nosotros orando, intercediendo, compañía. Miren, si hay una profesión o un oficio que a veces implica soledad, es el pastoreo. El liderazgo es un asunto muy solo a veces. La gente cree que uno está en unos niveles espirituales tan altos que nadie lo puede alcanzar, y cuesta que muchas veces la congregación se ocupe por su Pastor. ¿Pero qué le aconsejarían al Pastor, digamos, como para decir, vamos a tratar de ir blindando portillos para que sea lo menos posible, y a las personas para que si eso suceda, no les afecta tanto? ¿Cómo vamos a blindar a un Pastor para que no peque? Es imposible. Sí, no, no. Consejos. Consejos que usted diga. Bueno, como dice el Pastor, es que el Pastor dice, esto es muy solitario, pero será que a veces esa soledad lo trae, da el traste más bien a muchas situaciones complicadas. Pastor Juan Carlos. En la segunda parte podemos hacer algo que es, digamos, cómo evitar que la gente sea tan afectada, es enseñándole a la gente que somos igual que ellos y que podemos fallar, pero que su mirada tiene que ponerse en Jesús, no en mí, ¿verdad?, como persona. Yo podría fallar, está escrito, veniré al Pastor y las ovejas serán dispersas, es lo que dice Zacarías. Le pasó a Jesús, ¿verdad?, cuando Jesús cae, preso, y los apóstoles se fueron. Claro, es algo natural, pero nosotros tenemos que evitar que la gente nos coloque en un lugar que no nos corresponde, porque realmente hay un ensalzamiento en la persona en nuestra cultura, de tal manera que nos ven más allá de lo que deberían de ver. Nosotros somos siervos de Dios y para mí, como Pastor, debo cuidarme todo el tiempo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, de lo que me cuidé 40 años atrás, de que llevo ya a conocer al Señor, de no me vale mucho si no me sigo cuidando hoy y mañana y pasado, ¿verdad? Entonces, es algo que está bien, todo lo que dijo el Pastor Delgado, estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo siempre, todos los días. Por eso, en el Padre Nuestro dice, en el Padre Nuestro dice, el Padre Nuestro que ya no lo doy y perdónanos todos los días hay que estar en eso, en una comunión constante con Dios. Y Pastor Juan Carlos, yo creo que el problema no solamente es dónde nos coloca la gente, sino dónde muchas veces se colocan los mismos pastores. Fomentamos. Porque hay muchos pastores que fomentan casi una perfección de su vida, intocables por el enemigo. De su familia, una perfección de la familia. Y entonces, claro, como venden ese producto infalible, el día que caen dicen, ¿pero qué pasó? ¿Verdad? Y yo creo que eso es un error que muchos pastores han cometido. Yo creo que nosotros tenemos que enseñarle a las congregaciones que somos uno más en el pueblo de Dios, que tenemos una responsabilidad específica e individual, pero que no somos diferentes a ellos, que tenemos las mismas tentaciones, tenemos las mismas debilidades, pasamos por las mismas situaciones. Y cuidado, si no, más fuertes, porque tenemos que llevar la carga de nosotros y la carga de un montón de gente más. Entonces, yo creo que yo le he enseñado a mi congregación siempre y les he dicho, ustedes tienen que saber que en algún momento yo puedo fallar y de aquí nos vamos a levantar todos juntos. Excelente. No es un asunto de que yo soy el que los levanta a ustedes sino que cuando le enseñamos a la congregación que el día que ellos necesitan yo extiendo la mano como pastor y el día que yo los necesite ellos tienen que tenerme y extinerme su mano. No sé si servirá la analogía, pero no. Este es un punto. Mire, este es un punto, déjame decir rápidamente. Dígalo, este es un punto extremadamente importante. No solo porque si yo me vendo como que soy perfecto, cuando cometo un error no me van a perdonar. Claro. No me van a perdonar porque me han puesto tan alto que es imposible para ellos en su mente pensar que yo me he caído. Eso quiere decir que era un mentiroso, que nunca fui bueno, que lo había engañado y entonces no solo no voy a recibir el perdón. Aquí la situación es que mucha de esta gente podría irse para el mundo al pensar que todos los pastores son igual que yo. Que trato de ponerme en un punto sin serlo y ahora es pecado y ahora qué pasa conmigo. La gente se va para el mundo, a las religiones antiguas que es donde vienen. Así que tenemos un peligro cuando nosotros dejamos ver que somos más de lo que somos. Un gran peligro. No sé si la analogía es válida pero a los que me conocen aquí soy ministro ordenado pero no soy pastor, no tengo una congregación, no hay un grupo de personas a las que pastoreo. Pastoreo un grupo de vaquitas. Hay un grupito de vaquitas, los amigos míos conocen... ¿Por qué le dicen tan feo en la comisión? Mis vaquitas conocen mi voz, conocen mi carro y se acercan cuando yo venga. Yo les doy alimento, yo complemento el alimento de ellas pero ellas se la juegan sin mí. Yo creo que la alegría de cualquier pastor es que ellas puedan comer y puedan parir y puedan etcétera, etcétera, etcétera hacer todo sin la presencia de un servidor. Es como la satisfacción más grande que debiera tener un pastor de saber que su congregación está alucinadamente madura, que va a comer sin él, que va a crecer sin él y que, claro, él viene y da un complemento. Yo les llevo sus comiditas, es un complemento a lo que ellas necesitan pero ellas se la juegan sin mí. ¿No debiera el pastor esperar que las ovejitas se la jueguen sin él en la vida y que él nada más venga a darles un complemento? No, no, es que la analogía está bien pero el animal es diferente. O sea, la oveja requiere un trato diferente que la vaca. es más inteligente en ese sentido. yo le doy el alimento. ¿Usted está hablando de su iglesia a nivel de oveja, de tontos, de que si no está usted ahí se las comió? Yo no lo puse, mi maestro fue el que me llamó mi oveja. Yo soy una oveja. No estamos hablando de Jesús como pastor, estamos hablando del pastor Juan Carlos como pastor. Él me puso como pastor el rebaño de él y entonces las ovejas son ovejas. Usted no tenía el trabajo de Jesús, es Jesús. Sí, usted no tenía el trabajo de Jesús, el que Jesús me puso. No, no, no. Jesús es el pastor. Usted va a dar su vida, usted vio su vida por el pecado de sus ovejas. No, usted fue crucificado. Sí, pero la responsabilidad de cuidarlo. Usted va a necesitarlo, usted va a necesitarlo, usted va a necesitarlo en el tercer día. No, usted se va a sentar a la diestra, bueno, usted va a... Sí, pero proveerle la alimentación, el cuidado y la provisión que necesitan. Yo entiendo la analogía de Jonás, la oveja no puede... Yo lo he visto en acción, sí, sí, sí funciona. Sí, pero yo creo que es un poquito más amplio en relación entre las vacas y las ovejas. Diferentes. Pero yo entiendo, muchas veces hacemos que nuestras congregaciones... Que algunos se parezcan, a veces es mera coincidencia. A veces los pastores cometemos errores y hacemos depender en exceso Sí, eso es el problema. a las ovejas de nosotros. Tal vez eso es lo que quiere Jonás, estoy aquí abogando por ustedes, después le paso la factura. Por mis vaquitas. Buen abogado, buen abogado. Pero aunque son dos cosas diferentes, también a veces cometemos ese error que dependen para nosotros. Demasiado. Voy a hablar con el pastor para ver si hago un negocio, voy a hablar con el pastor para ver si puedo ser novio de tal persona, voy a hacer... Y entonces, porque quieren controlar y en ningún pasaje de la Biblia encontramos un pastor controlando, encontramos a los pastores guiando, que son dos cosas diferentes. Pastor Orlando, usted iba a decir algo, perdón. Oye, sí, gracias, es que me estoy acordando de mi abuelita, Super Don Jonás. Este es algo que yo aprendí, yo no entendía por qué cada vez que una persona iba a predicar en la iglesia de mi abuela, cada vez que terminaba de predicar, bueno, acuérdate esta imagen, el predicador llegaba y se arrodillaba en el altar mientras el servicio tomaba lugar y en su momento predicaba y cuando terminaba de predicar se arrodillaba en el altar y yo, bueno, al pasar el tiempo entendí que lo que esto simboliza es proteger tu debilidad. La idea es que simplemente ustedes que están escuchando, que son pastores y esto aplica a todos los miembros de todas las iglesias que están aquí en enlace también, ten cuidado con el don porque el don no tiene nada que ver con el carácter, el don es algo que Dios te dio y no es tuyo, el don no es para mí, el don es para la congregación, el fruto es para mí. Entonces, muchos pastores cometemos el error de estar en esta nube, Dios nos usa y nos olvidamos de ese momentito que yo mencioné de que cuando Dios nos usa la unción ya se desplegó, esa unción pudo haber aumentado energías en mi propio cuerpo que me van a ayudar a pecar si yo no tengo cuidado. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Irme a donde el Señor. Pasa más tiempo con el Señor y menos tiempo con el don. El don no me puede definir a mí, lo que me define a mí es la presencia de Jesús, el fruto del Espíritu y el carácter. Entonces, nosotros los pastores y los miembros tenemos que entender que estamos bajo pecado, es como la botella, esta taza, esta taza es perfecta pero su perfección es también su debilidad porque si no tengo cuidado se me va a caer el líquido. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros cuerpos, nuestras vidas son perfectas e imperfectas. Cuida tu debilidad, pasa más tiempo con el Señor, lee la palabra y ten cuidado porque sabes que el diablo te va a atacar y las tentaciones van a venir. Y eso es algo que es súper importante porque estamos hablando aquí de que la iglesia nos ayude cuando caemos pero yo me tengo que ayudar yo mismo entendiendo que mi don no es mi identidad, mi don no es para mí, mi carácter es lo que Dios quiere transformar y eso es importante. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!